Una de los dos llegó un poquito tarde. Al equipo a meterse otra vez a los cuartos. Esta de su equipo favorito, ya sea del Chelsea. Bufanda del Colonia. Sí, señor. Hay gente que hasta ha venido agotadas. Entonces también está el tema económico del poder. Sí, pero bueno. Holanda le sigue poniendo. Es nacido. Humens, ni que hablar de Robert Lewandowski, Mario Götz. En el ataque. Hay cuatro cambios. Dormund, la presencia de Meyer por el portero Coble. El capitán, Marco Reus. Vamos, árbitros. Comienza. Con el correr de los minutos. El balón que vino cortito por ahí. A la pelota le va a pegar o no. Se demoró un siglo. Y aquí es el que le pegó, Don Diego. Antes del verano. Y está Julien Bren. Tomándose la pierna. Entonces primer cambio obligado. En cuatro minutos pierde la película esta noche. El balón que vino elevado por ahí al cabezazo. La región más poblada en Alemania detrás de justamente Meyer. Creo que si llega a sacar al Chelsea de esta crisis, de este gran control tan bien dirigido que hace Havertz. Se resbala y eso es lo que provoca la torcedura a la rodilla del futbolista. Que todavía se tiró la pelota al jugador Ben Chilwell dentro del año. Era scout también durante la época de Klopp. Como un tren. Enric Shen. Ya vino con ese pelotazo largo. Cerca de 13 minutos en este que vino para Marco Reus. El centro que vino elevado. El cabezazo. Aquí está Nickler Sule. Sigue el central. Levantó la reina. Se le estaba acabando la pelota. El balón que vino para Marcus Wilford fuera de la barrera. ¿Verdad? ¿Seguro? Félix. Aquí está Rob. De sobrevivir este pasaje del partido. Quería buscar la devolución. Saque de banda. Es para el conjunto. Que todavía no está recuperado. Una lesión en el dedo. Armando Camara. Tampoco el jovencito Yusufa. Como todo sorprendido de un lado a otro. Tralía. Aquí está John Félix. Pincando. Venía por el costado izquierdo. A través de Zona Tudene. En Vicks. Elevado. Los tres balones aéreos. Ahora con esto Luis. Porque parece que tiene el silbato bastante fácil hoy. Que no lo toquen en el área. Lo venían tomando. Aquí está Reina. Tiró la pelota. Ben Chilwell. Ahora más atrás. Emre. Ya parece que va a continuar. Dormund. La primera pregunta es. ¿Cuántas? Dado Rich James por banda derecha. Hay un despeje hacia el C. Primer equipo clasificado a los cuartos de final. Rafa. Kai Havertz. Rafa Guerrero perdió la pelota. Haller. Allá está la pelota que vino para buscar. En la marca está Slotterbeck. Ahora Riz. Sule. El cabezazo. Emre. Rafa. Media obstrucción. Ha marcado en el mismo lado. En la misma dirección. De alguna manera es lo que quiso decir. Sí, señor. Se limpiaron. Los trapiles va a luchar. El título de Bundesliga. Hasta el final de esta temporada. ¿No? Sí, sí. Hace rato. Allá está Joe Félix. Igual se viene una multa. El balón que vino elevado en el cabezazo. Tardío el estadio del Dormund. Allá va a Starlet. Va a Starlet. Va a Starlet. No persigue Rol. Contado porque el pase de Joe Félix es muy bueno. Y porque además para un partido de definición como el de hoy. La pelota que vino es el toque. Lo que sea. Y la tenía que empujar con el arco vacío ya. Mirar al portugués con su toque de balón. Aquí. Tiró la pelota abajo. Starlet. Ay, Starlet. ¿Para qué te traje para esto? Gol de Chelsea. Carlen. Chris James. La pelota que vino para abajo. Que anoten la competencia en su carrera. Gulli Valley. Me ha gustado mucho. Nia no se dio cuenta que estaba para allí Chilwell. Sino tal vez. Está ganando Chelsea. 1 a 0. Con gol de Starlet. Como decís muy bien. El último segmento. Los últimos 10 minutos. Un cortito. Por aquí está el capitán Kovacic. Se desvió esa pelota. Y hay un momento. Del Chelsea no hay nadie. Enfrente. Van a ver posible que le haya rozado la rodilla. No, no, no. Terakai Havertz parece ser el encargado de. Pegar. Se frenó. Golpe en el palo, señores. Quitarse el penal. Ojo, pero. Meier. El tema es que la agonía en Stamford Bridge. Ahora va Joao Félix me parece. Meier. Le va a pegar el 29. Se frenó otra vez. Gol. Gol. De Chelsea. Clyde Havertz. El toque que vino Nico. Alcanzó por lo menos si él salió. Si su cuerpo abrió para Guerrero. El toque que vino elevado. La pelota para Haller. John Félix. La pelota que vino más atrás. No es fácil jugar en el volcán. No, no. Él sabe. Lo va a vivir de pie. Ah, ya va a caer Havertz. La pelota se le escapó. La transmisión. Yo me acuerdo de la primera que da. Chelsea con 30 minutos todavía por jugar. El pelotazo. Jett Malenheim levantó la pelota. Aquí nadie, ¿eh? Pizó el área. Fíjate. Alex. Rabo y Oreja Torero. Va a ser la segunda modificación del conjunto alemán. Terminó debutando en el Tormund. El remate del lateral derecho. Que quepa. Enzo. Regaló esa pelota. En el equipo de menores de nueve años. En el cheque. Tiene tarjeta amarilla. Sí, sí, está. Casi como si fuera un tercer contesto. Quiere el árbitro. El toque que vino cortito para Emrechen. Royce. Mala decisión Reino para sacar el centro. El balón que vino elevado. Todas las pelotas aéreas. Al nivel del resto. Aquí está Gallagher que tiene el balón. Chilwell. El balón que vino elevado. El cabezazo. Se equivocó el central. Con el ingreso. Malenheim como el Modeste. Allá está. El toque que vino. Puede venir el tercero. El toque que vino atrás. Aquí está el tercero. Está Marcos Wolff. Chilwell es el que vino a la marca. Otro atacante del Dortmund. Guerreiro. El balón que vino elevado. Champions. Y la última pregunta es. ¿Cuál es? Contra quién ganó. La golpe. ¿Ves? Mira. Un rodillazo. Un buen rodillazo. Maneja el esférico entre dos jugadores. Y nada que siga. Pero la diferencia de cuerpo del gigante. Es el que tenemos ahora a los dos estadounidenses en el campo. Allá está el toque. Pedían una falca. Butterbeck. Desde ya le digo. Muchas gracias. La queina descarga la pelota. Y se tira. Estamos de Fundación Econaña y su casa. Gracias. Democracy. o doctor ha llegado a la vista. ¡Tienso hace un año! ¡Ajabaja! Thema셨�idad y la semana. ¡Gracias!